Y ya se transforma en costumbre, una vez más la delegación de patinaje de Colombia retorna al país como campeona del mundo. 21 medallas de oro y el título general en el Mundial de Rosario confirmaron a Colombia como la máxima potencia del patinaje en el planeta. En su regreso al país, los arquitectos de este nuevo éxito deportivo analizaron la actuación de la delegación nacional. El volver con todos los títulos, evidencia de gran trabajo y el proceso que estamos realizando desde la federación. Ya sabíamos que los países venían con mucha mejor preparación, pero bueno, todos nos preparamos para eso, pero seguimos siendo los mejores. El Vallecaucano Edwin Estrada, ganador de cuatro medallas de oro en la categoría juvenil, garantiza el relevo generacional para Colombia. Con las miras hacia la categoría de mayores, que es un poquito más compleja, pero igual sé que tengo todas las condiciones para poder estar en una selección. Con el título en Argentina, Colombia asumió su décimo tercer triunfo en los Mundiales de Patinaje y el quinto de manera consecutiva.